buenas amigos estamos en un vídeo más para el canal estamos construcción simulator 2 perdón el motivo por lo que no he subido más vídeos es que todo muy ocupado he tuvido tantas cosas encima ahora mismo para cancelar un contrato que estaba grabando tras el cámara pero como por accidente estaba en una cuestión hay un mensaje tú has que cancelar todo hasta el contrato obviamente y después se aumentaron estos puntos los puntos de habilidad señores pero vamos a gastarlo sí vamos ya pueden a miro pues les en una versión mod ya que no es original pero ya tenemos desbloqueado algo muy especial llamado trabajo especiales se lo vamos a dejar a otro vídeo para otro vídeo vamos a lo mejor en lo que un draco como es posible que ya vayamos a los trabajos especiales de la empresa en el nuevo vídeo no bueno casa pequeña con un gran 86 mil dólares alguien haría 34 mil dólares vamos no trabajo menor de hormigonado sonidos que 17 de 19 minutos no está tan bonito vamos a aceptar el contrato aviso no cumple con todos los requisitos del contrato vehículo requerido hormigonera 607 660 bueno señores ya yo puedo bueno de lo que logró maestría a la gente en el volumen para que para que estupe nadie y yo puedo pedir un préstamo en el banco préstamo en el banco también señores y yo puedo comprar más máquinas y cosas de logro como el mod obviamente se me desplieció todo todo bueno no todo pero recibieron los puertos de habilidad vamos al concepcionario bonita la música no 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 también bueno no vamos a comprar la hormigonera la catapulta el cat la catapulta es 9 metros la capacidad máxima de hormigón también el aquel es de 12 metros pero vámonos con la catapulta así miren la cantidad de vehículos miren, camión con plataforma excavadora con rueda, crúa trailer hasta calgadora de rueda camiones de esto, estilo minero más excavadora una bruja y está mi vehículo más favorito la bomba más que sapo que pronto yo mandé un pedido de unos juguetes difíciles para coleccionar obviamente con joyos, se fue la luz la concha de tomar ¿verdad? bueno señores entonces miren, yo tengo una denta concha de la vieron al canal pero la cosa es que están poniendo el pedido ok, no ya, vamos la primera máquina se mueve bueno así está bueno señores espero que ustedes vean lo que pasa si me salto, si me muestro enrojo obviamente una multa una multa señores ay un choque señores pelón pero pelón señores a ir a ir lo más rápido bueno ya llevo ya varios en multa señores pero no sé si es bueno, si es algo importante pero yo puedo gastar mucho dinero que miren toda esa cantidad de dinero bueno ya vamos a llegar aquí la empresa donde compro los materiales la empresa hay un no hay un y hay un en hay un Si te sobra calma, hay que la medición es meter en la cita de los libros fáciles para conseguir algo divertido. Bueno, algo de algo. Bueno, señoras, vamos. Mantén pulsado el gelo y comienza a llenar. Bueno, señores, miren. Más adelante vamos a tener más vehículos. Pero si ustedes quieren, podemos hacer un video también. Comprando más vehículos. Bueno, si ustedes quieren, es que va a ser necesario. Va a ser necesario, señores. No viene nadie. Y si se preguntan. El juguete de la colección de physical, señores. El que estoy buscando una persona para que lo pida. Es de basura, señores. Es de colección, todo funciona. Lo que me gusta también más, el sistema de 100% funciona. Ay. Mis ojos. Fracción. Demasiado rápido, 7 kilómetros. Bueno. Bueno. ¿Qué es? Tengo yo el GPS ya, pero déjame exactamente rápido. Y en este mismo modelo, señores. o de lo que me gusta tanto o manelis así de señores manelis pues acá pronto subiré al canal como ven señores es allá o como pueden apreciar es allá y ya estamos llegando y estamos aquí vamos a ver ok o sea ya hayan soñado un veterano veterano señores miren se nota aquí abajo la luz como la de un alcohíri la vida es tan bonita la naturaleza señores es importante es скорее la luz es la luz es Señoras, la tarde. Tarea completada. Bueno, señores, algo de algo. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a comprar más maquinaria. ¿Qué ustedes creen? Vamos a ir aquí. Vamos a comprar algo básico. Básico. Ya sabía a qué yo me refiero. Bueno, aquí los corté. Bueno, sin lugar, voy a comprar el Mac Granite. El Mac Granite, señores. El Mac Granite. También, ¿qué más? Porque algo básico no lo más puede ser. Tremolga, señores. Tremolga, también. El Compactador Caterpillar, también. El Mac Trator Titan, también, señores. Esto es como un sueño. Bueno, ¿qué más? Bueno. Obviamente, si hace falta más cosas, pues, la vamos a comprar. Solo miren el tamaño de esa drogota. Y eso, ¿qué es? La más pequeña, señora. La más pequeña. La concha. La concha. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué siempre me pasa eso? ¡Oh, Dios! Y otra vez. Como ven, señores. Ya estamos aquí, en la sede. Pero que voy a hacer algunos arreglitos, sí. En el tema de parqueos, sí, señores. No arreglitos. Ya me entiendo. No arreglitos. Bueno, vamos a ver que contrato a esos señores. Bueno, que estoy algo incómodo ya con estos trabajos. Dame un curso señores, mejor. ¡Curso! ¿Qué curso? El camión volquete y el mail. Vamos. Bueno, señores. Vamos a ir ya para allá. Vamos. Llenar máquinas. Ahí habla nuestro amigo Peter. Hoy vamos a aprender un poco sobre el camión de volquete. Hablo yo. Digo, si por fin con el camión de volquete puedo transportar la tierra excavada desde la obra. Eso me ahorraría mucho tiempo y dinero. Eso es. Pero también puedes ganar algo de dinero extra si lleva la tierra excavada sobrante a la gravera. Fantástico. ¡Fantástico! Allí puedo vender... Disculpe por la voz, señora. ¡Fantástico! Allí puedo vender la tierra. No está bien saberlo. En primer lugar, llena el camión de volquete con algo de tierra. Ahora, para llenar el cajón, bueno, la caja, colócalo bajo el silo, bajo el silo en la zona marcada. Bien hecho. ¡Viva! 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 Señores, aquí vamos Y acá, sí, señores Veinte minutos ya van Nos vamos Vamos, señores, vamos Bueno, señores Genial La plataforma está llena Voy a saltar más esto Porque Ahora Ahora Un recorrido, señores Un recorrido Bueno Así me la he recorrido Señores Ya casi terminamos con todo esto Ok, señores Entonces Señores Desde que acá debemos Con todo esto Ya El video se va a acabar Porque ya hemos comprado La maquinaria, señores La máquina La hemos comprado Con mucho trabajo Y varias Y varias Cosas, señores Ya debo Para que no quería dejarlo sin video Porque yo voy a entrar ya a clase Quiero dejarlo sin video No entienden No entienden No entienden No entienden, señores Yo creo que ya sí Sí Genial Que de paso Yo también voy a seguir Con la serie El silendrino Pero Esta vez La reacción De un video Obviamente Una Pequeña reacción Bueno Una reacción Bueno, señores De acá no Algo Y saltamos ya Mal Mal Pero mal Mal Pero muy mal, señores O sea Me gasté Bastante Tierra Ay, Dios Señores Me gasté Por accidente Toda la tierra Toda la tierra Y eso me da Y eso me da como Algo Más Tierra, señores Porque Bueno, yo Yo te de Me entienden Lo bueno es que aquí No me pueden cobrar Si en un curso Las tierras Yo te de Me entienden Sí, señores ¿Ya? ¿Ya? Curso finalizado Bien hecho Ya sabes Cómo manejar El camión De volquete Gracias Me lo he pensado Pipa Bueno Que ya Hola Un último consejo Si conduces Hacia adelante Lentamente Mientras Descargan Podría Esparcir La tierra Un poco mejor Vale Gracias Por el consejo Y ya, señores Ahora vamos a hacer La teletransportación Teletransportación, señores Para ya terminar Todo esto Hello En la calle Vamos a parcarlo, señores Bueno, señores Ese ha sido todo el video Espero que lo hayan usado Para cualquier cosa Cualquier juego Que quieran que yo lo apruebe Al canal Solo dígamelo Aquí abajito En los comentarios Nos vemos, señores